Hoy aquí en Radio Nacional Esquel, un lujo, un lujo porque vemos instrumentos, unos ukeleles, tenemos ahí a la música. María Cañomir ya está presente aquí en el estudio junto a Ceci, Lito y Quienes Habla Calavera. ¡Qué lujo! Guía turística, profe de música, etcétera, etcétera. Gracias por venir, Maru. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias Lito, gracias Mauro y a toda la gente que nos está escuchando. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, saber que me encanta ver cuando entraste o ingresaste al estudio de Radio Nacional Esquel con los ukeleles, con todo el cuidado. Mejor que si nos trataríamos nosotros entre nosotros, ¿eh? Muy lindo verte así, actuar con los instrumentos. Muchas gracias, gracias. Vamos a ir linkeando, ¿no? ¿Viste qué lindo? A ver cómo los tratabas. Sí, súper cuidadito. Totalmente, ¿eh? Gracias. Vamos a ir linkeando la charla entre música y la temática de guía turística, ¿no? Bueno, yo el otro día cuando estuve presente ahí en las viñas Nantifol, me pareció muy interesante ahí, vincular, tal vez estoy equivocado, que eran las dos cuestiones con las cuales laburás juntos en un mismo lugar. Sí, sí, sí. ¿Cómo surge eso? Fue muy lindo, muy interesante. Les cuento a la audiencia, ¿no? Bueno, yo soy guía de turismo de la provincia y del Parque Nacional de Salerces. Así que me es bastante familiar poder... Voy bastante seguido, digamos, a Ruta 259, donde también visitábamos el viñedo de Nantifol. Y, bueno, me invitaron a compartir otra faceta mía, que es la música. Y, bueno, con mucho placer pude estar ahí compartiendo un taller con un desafío muy lindo, que era a ver qué nos encontrábamos ahí. Así que también agradecerle a la gente que estuvo participando, que acompañó en un día lluvioso, pero que estuvo presente. Y, bueno, y se sumaron. Así que fue muy lindo. Entonces, sí, justamente ese día, digamos, tenía las dos cosas, ¿no? Mis dos pilares, por así decirlo, del turismo y la música. Y cómo se puede conectar todo. Y, bueno, y aparte el desafío, está bueno lo que decís, porque cuando vos das tus clases, tus talleres personales, ya sabés quiénes están o los vas conociendo. Ahí, de repente, el que entraba, entraba y se anotaba. Era más o menos así, ¿no? Claro. Adultos, adolescentes, niños, niñas, sin conocimiento, con conocimiento, y también de que, digamos, pudieran engancharse y permitirse explorar, probar un instrumento nuevo. Y si nos vamos así desde el conocimiento. Yo, el único ukelele que conozco en la historia es del ukelele Castro, ¿no? Acá en la dirección de Cultura de Esquel. Claro. Pero, si tenemos que saber algo de la historia, que los brutos, como yo, dirán, es como una guitarra chiquitita, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos traducir históricamente? Claro. Se lo vamos a describir, sobre todo a los oyentes que nos están escuchando, y van a poder asociar ese instrumento chiquitito, que se ha puesto un poco más de moda en este último tiempo. Quizá lo pueden comparar con un charango en tamaño, pero hay distintos modelos y tienen distintos tamaños. También la caja de resonancia va a hacer que suene más agudo, un poco más grave. Y la historia del ukelele, brevemente se las cuento, ¿no? Porque es muy interesante. Ukelele o ukulele también. Y eso nos remonta a las islas de Hawái, porque el ukelele es un hijo del kabaquiño. Es un instrumento relativamente nuevo, que tiene unos 240 años de existencia. Y pensar en el ukelele es pensar un poquito más allá hoy de las islas de Hawái, porque viste que se ha popularizado. Y hoy es un instrumento que lo bueno también es que es portable, digamos que también al ser un instrumento distinto, te permitís probar, a ver cómo suena y explorar cómo es este instrumento, que no es originario acá, pero hoy lo tenemos bastante a mano. Y te cuento, ¿no? La historia es que, brevemente, en el siglo XIX, se arpa un barco desde Portugal con trabajadores hacia las islas de Hawái. Eran unos 423 tripulantes desde Portugal, desde la isla de Madeiras, hasta Hawái, para trabajar en plantaciones de caña de azúcar. ¿Y qué sucede? Hay cuatro personajes importantes arriba de ese barco. Uno de ellos, Joao Fernández, llevaba su cavaquinho, ese instrumento pequeño, de origen portugués, también de cuatro cuerdas, lo llevó para Hawái, y después, estando allá, mientras trabajaba, se puso a tocar. Luego, que terminan el periodo de temporada de trabajo, algunos se quedan. Dentro de esas personas, otros tres personajes importantes también se quedan viviendo en Hawái. Imagínate, una logística de Hawái, sí. Aparte, disculpame que te haga un paréntesis, ahora que me contás el origen y todo, para mí, cuando escuchaba alguna película, alguna serie, o algo que hacía reminiscencia a Hawái, el sonido era este. ¡Claro! El sonido es este. Pero no lo... Ahora vamos a hacerlo sonar un poquito. Entonces, estos tres trabajadores, carpinteros, también que hacían muebles y también hacían instrumentos, empiezan a construir guitarras, cavaquinho, y construyen este híbrido que sería entre el cavaquinho y el rayado portugués. El cavaquinho tiene cuatro cuerdas y el rayado portugués tiene cinco. Y forman esto. ¡Qué bueno! Esta maravilla del ukulele. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque a los nativos de Hawái les fascinó su sonido, se encontraron cómodos con este instrumento, y lo bautizan ukulele, que quiere decir pulga saltarina. A ver, pulga saltarina. Pulga saltarina, de ucu, que es pulga, y lele saltar, el verbo saltar. Entonces, ahí... Lo relacionan en el ukelele. Claro, por cómo iban las cuerdas, perdón, los dedos, quise decir, pasándose por las cuerdas, y ese sonido brillante que tiene, también característico del ukelele. Y después, en el año 1889, fue la presentación oficial del instrumento en un yate británico, donde un trío de mujeres ejecutando el ukelele, digamos, esa se toma la fecha como fecha de presentación del instrumento. Entonces, si nos remontamos a otros instrumentos, como la mandolina, el ukelele es relativamente nuevo. Claro, exacto. Te consulta desde el desconocimiento, Maru. Bueno, le contamos, estamos con María Cañumir, que es guía turística provincial, también de parques nacionales, y tiene su taller, que es Sonando Cuerdas de Guitarra y Ukelele, aquí en Esquel. Muy, pero muy interesante para niños, niñas, adultos también, y jóvenes. Puede haber tenido que ver, si bien ya venía trabajándose en la popularidad del ukelele, también cuando sacó un disco, Eddie Vedder, creo que fue... Sí. Creo que impulsó mucho el ukelele, ¿no? Sí, que impulsó mucho, porque no solamente él, fíjate vos, un tiempito hacia atrás, mucho tiempo hacia atrás, 1920, 1930, hay otro actor, artista, músico, Cliff Edwards, que después trabajó también con Disney. Mirá. Estás tocando el ukelele. ¡Qué bueno! Y después, ya por el año 93, hay un personaje que seguro que lo escuchás y asociás con el ukelele. A ver. Israel, para que me tengo que preparar, tomar coraje para decir el apellido que es larguísimo, Israel Kamakawibole. Creo que jugaba el fútbol conmigo acá atrás en el podcast, pero no... El Isra. El Isra. Pero parecido. Mientras... Mirá, te voy a ir tirando unas notas y seguro que lo vas a ubicar. Mirá, ahí te está tirando. Perdón. Claro, de Hawái. Claro. Claro, él, él, se lo escribimos a la audiencia, si se acuerdan. Este nativo de Hawái que en el año 93 sale la canción, que mezcla dos canciones, digamos un cover, una mezcla ahí, de Somewhere Over the Rainbow, de la película del Mago de Oz, con la de What a Wonderful World, de Louis Armstrong, seguro que te acordás. No te voy a preguntar si lo haces a eso. Claro, un clásico, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con él, no? Él, él era un artista nativo muy popular en Hawái, tenía un grupo de música junto con su hermano, pero falleció en el año 97 y suele suceder que también después de fallecidos, viste, que toman otro protagonismo. Sí, exacto. Y, bueno, él fallece por problemas respiratorios, por la obesidad que tenía. Él tenía casi dos metros de altura, 450 kilos, y seguramente se recordarán quizás de quién estoy. No, ahora que me tirás los datos, sí, que me tiró el hito ahí los datos, pero no tenía puntualmente esa relación, ¿eh? Bueno, no sé si te la acordás. Bueno, ahí la estás botando. A ver esto. ¡Gracias! 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 Demasiado hermoso Muy hermoso Cantaban también acá Muy bien Me da bronca No solamente toca Lucre Perfecto, sino la voz que tiene para cantar Es increíble Qué hermosísimo Ahora sí, con Lito Y con lo que me tiraste vos Y vos me preguntabas De Eddie Verder De Perjam, ¿no? Claro, porque después también En el año 2000, Jason Brass Otro artista también muy conocido Lo empieza a incorporar en sus canciones Paul McCartney también Ha tocado en conciertos con un ukelele Que le regaló George Harris Ah bueno, no se tiene amigos Y claro, en el año 2011 Eddie Verder saca un disco Un disco completo De 16 canciones con ukelele Me parece que es en virtud de la película Into the Wild Me parece que viene por ese lugar O está más o menos en la misma época Sí, creo que por ahí Y bueno, recordemos El cantante de Perjam Sí, tremendo También Madonna Esa no la tenía Sí, sí Madonna Va a ser un amplio repertorio Total ¿No? Total Hasta Paul McCartney Lo usa ¿No? Y es Perdón Ahí agrego Cuando hace No sé si en esa fecha Un poquito más adelante Hay un disco hermosísimo Lo recomiendo Ahora lo voy a buscar Y lo voy a limpiar Persepo González Rapero de aquí Ya pasó la parte de rapero Sacó un disco específicamente No sé si fue en Tailandia O en aquellos lugares Que es un disco cantado Ah, sí, sí Con ukelele Solo ukelele y su voz Muy hermoso Muy hermoso Vamos a Tailandia Un disco, ¿no? Ahí haciendo música Y peleando ¿Cómo? No es Taichichón Iba a decir la palabra No es Taichichón Bueno Un arte marcial Que utiliza allá ¿Qué te parece Si viajamos un poquito? Por favor Viajemos Volvemos Nos vamos a jaguar ¿Qué te parece? Vamos ¿Me puedo ponerla? Las brisas del mar El Claro Ah, queda la bienvenida Generalmente, ¿no? Al turista A ver esto Aloha 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 Ege Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso lo que hace Maru Ahora volvemos a Podemos irnos al Parque Nacional Los Alertes Al lago Con el ukelele No estaremos en Hawái No será lo mismo Pero tenemos Me gusta más acá Pero tenemos La bendición De estar a 45 kilómetros Del Parque Nacional Más lindo Diría yo Del mundo mundial Y hasta de la galaxia Dicen algunos Están discutiendo En algunos sistemas solares No, ni se discute Creo que ni se discute Y nos encontramos En el Parque Nacional Los Alertes Con lo que tiene que ver Con Como guía turística La música Lo traigo en la música El lugar que nos Musicaliza el alma Cada vez que vamos ahí Pero hablando de esto De lo que tiene que ver Con el turismo En el Parque Nacional A la hora de guiar Por ejemplo En el Parque Nacional Los Alertes De estar con la gente Con los turistas ¿Qué es lo que ellos Más allá de lo que vos Ofreces? A mí me gustaría Que nos cuentes ¿Qué es lo que le ofreces Al turista que viene Para una guía? ¿Y qué te preguntan ellos? O si hay un Un denominador común Entre los turistas Y las turistas que vienen Sí, mirá Qué buena pregunta Porque en realidad La mayoría De las personas Que vienen por primera vez Al Parque Nacional Los Alertes Se sorprenden Por la belleza Y por lo prístino De este Parque Nacional Que es una De sus particularidades Es decir De que No está inmerso En una ciudad O ninguna ciudad Está dentro Del Parque Nacional Como hay otro Parque Nacional Cercano Donde pasa eso ¿No? Y la mayoría De las personas Bueno Se sorprenden Se maravillan Con la inmensidad Del paisaje Porque nosotros En un día De excursión completa Una excursión terrestre Alcanzamos a ver Un pedacito Del Parque Nacional Los Alertes Y tenés mucho Para poder recorrer Conocer Hacer Excursiones Senderos La navegación Hacia el Alersal Milenario O hacia el Glacial El Cerro Torrecillas Tantas cosas Que podemos hacer Dentro del Parque Nacional Los Alertes Pero bueno La mayoría De las personas En cuanto A preguntas Una pregunta En común No se pregunta Pero sí Que en líneas generales Es La maravilla La sorpresa Ni bien Comenzamos Nuestro circuito Que cuento Es como que Desde aquí Desde Esquel Salimos desde Esquel Vamos Hacia el Parque Nacional Los Alertes Por la Ruta 71 Tenemos una observación Ahí en el mirador Del río Persi Y ya desde ahí Vamos a empezar A observar Un cambio de paisaje Siguiendo con la Laguna Terraplén ¿Me siguen? Totalmente Vamos Después pasamos La portada De control De la portada Perdón Del Parque Nacional La portada centro Y la primer parada Que hacemos Sin tanta Sin tanta Descripción Para generar esto Un poco de la sorpresa Es el sendero De las pinturas rupestres Dentro del Parque Nacional Los Alertes Y ahí Les comento A la gente Que quizás nunca hizo el recorrido Pero a los que sí Recordarán Que subiendo Tenemos una hermosa vista Del lago Futalauken Tremendo Tremendo Y ya desde ahí Es una Una cosa más linda Y otra más linda Y la gente No lo puede creer Porque ya cuando Llegamos a la pasarela Del río Arrayanes Es como No puedo creer Tanta belleza Tantos colores Tanta diversidad Y bueno Es también un placer Para mí poder hacerlo Compartir Y está bueno Lo que decís Porque entre toda Esa belleza Indescriptible O descriptible Gracias a vos Como guía Es solamente Una partecita Una partecita En un día En un día Claro Todo lo que se pueda Recorrer ¿No? Sí Y tenemos mucho Para poder hacer También en la zona La provincia De Chubut Es una de las precursoras También en la creación De áreas naturales Protegidas Nosotros como residentes De aquí De Skelly De Trevelin Perdón Tenemos Tenemos la facilidad De que tenemos Cerquita Las cascadas Natifol Total Es una área natural Protegida Piedra Parada ¿Sí? Total ¿Anduviste por ahí? Ahí Desde cuando Desde cuando Es una área natural Protegida De las más recientes Dentro de la provincia De Chubut Y donde la mayoría De las personas Siempre Siempre que regresamos Supera totalmente Sus expectativas Ese paisaje Ingresar Al cañadón De la buitrera Y también es infinito ¿No? Es una partecita Entonces Es también Para que lo pensemos Juntos ¿No? Nosotros quizás No nos damos cuenta De todo lo que tenemos Alrededor Pero vos Hoy Si querés Te vas al Parque Nacional Los Alerses A 45 kilómetros Hacia el sudoeste Pero si nos vamos En dirección Hacia la estepa patagónica Tenemos Otro paisaje Totalmente Distinto Un día Puedes ir al parque Conocer El Parque Nacional Los Alerses Que en el año 2017 Fue declarado Patrimonio De la Humanidad Y al otro día Piedra Parada Entonces No, es infernal Una maravilla Disculpame Mirá Antes Vamos Ahí En esta primera visita Que tenemos De María Cañumir Guía turístico Y también Profe De ukelele y guitarra También Nos llega un mensaje Al 1541 9727 Con foto Incluida Ahora Dice Que linda Mari Dice Acá escuchando Justo en la facultad De artes Abrazo a Mari Guardiana de la trochita Una tal Pato Ledesma Supongo que la plata Debe estar ¿No? Así que le mandamos Un abrazo Grande 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 Para ella Muchas gracias Pato Muchas gracias Maru Te traslado al tema Hago un salto Ahí antes de finalizar Que tiene que ver Te queremos molestar Otra vez Para que vengas A compartir con nosotros Cuando guste Pero quiero llevarte Un poco al taller ¿No? Al taller de ukelele ¿Cómo hacen aquellos Y aquellas Que quieren No sé si ya estamos Una parte del año Que se puede ingresar ¿Cómo hacen? A ver de qué manera Bueno les comento Yo doy clases De guitarra y ukelele Con teoría musical Lectura Técnica Armonía Tenemos repertorio De canciones Es para todas las edades Todos los niveles Puede ser clase individual O grupal Y se pueden contactar Conmigo En las redes sociales En Instagram Sonando Guión bajo cuerdas O si no A mi número de celular Que está también ahí Dentro del Instagram Está El teléfono para contactarme Sonando cuerdas Sale Sí Es 46 66 12 Y ahí me pueden contactar Y Y consultar No hagan ningún problema Acerca de que Si no tenés instrumento También eso lo podemos conversar Porque Se puede facilitar O lo podemos conversar Y charlar Y de guitarra también Porque en realidad Ese es mi Gran amor La guitarra Maruti Agradecemos esta primera Visita aquí a Radio Nacional Esquel Ojalá que sean más visitas Y seguir hablando de turismo Y seguir hablando De música Pero para irnos yendo Despacito antes del móvil Que nos están pidiendo Hay un móvil Para salir Es mucha molestia Mucha molestia Despedirnos antes De un tema musical Que va a compartir Lito Que nos despidas Musicalmente seas vos Sí ¿Puede ser? Que hacemos un pedacito De una canción Lo que quieras Si es una canción También bienvenida Lo que vos quieras Es todo tuyo ¿Qué pasa Lito? ¿Qué pasa Lito? ¿Qué pasa Lito? Gracias Maru Con mucho cariño Para todos los oyentes De Radio Nacional Especialmente para Juan de Dios Cañumir Y la señora Alicia Lara Mis padres Que son fieles Oyentes De Radio Nacional Que él En toda su programación Así que Se van a estar ahí Pegaditos a la radio Le puedo mandar Creo que esté escuchando Pero le mandamos Un amigo en común Que no queremos Que no lo queremos Nada Es pesado Que no sabe Cómo esquivar Le mandamos A un tal Diego Acosta Le mandamos Un beso grande Gracias a Diego Maru De corazón Muchas gracias Todo tuyo Canten conmigo Te arruino Cualquier cosa Yo cantando Guarda Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Pagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando Dios hace el amor Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me queden tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más fondo Y me ahogo en los mares De tu partida Compartida Sonando cuerdas María Cañumir Gracias por ver el video